Durante el fin de semana, inclusive este mismo lunes, los vecinos de diferentes localidades en Pérez de León registraron problemas en el abastecimiento de agua potable. En Barrio Limbo y Clavel, los vecinos estaban preocupados, y más porque no tenían información de lo que pasaba. Tenemos tres días de que no llega agua. Llega un poquito, por ejemplo, ayer llegó a las 10 de la noche. Entonces se recoge un poquitico y hoy a las 8 ya no había agua otra vez. Y usted sabe que de ahí ocupamos el agua para todo. ¿Les han informado, perifoneo o algo? Por ningún lado. Nada, pero nada. Por lo menos decir, vamos a quitar el agua durante 5 horas. Pero no, nada, nada. Yo pienso que nosotros debemos de ser informados que tal vez no hay mucha agua, entonces que tratemos de economizarla o que la van a quitar porque otros pueblitos la necesitan. Pero no, definitivamente no, nada. Me preocupado, sí, bueno, mi persona muy molesta porque, al menos en mi casa, somos una familia grande, tengo un bebé de 9 meses, una muchacha embarazada, entonces que usan constantemente el servicio, una niña de 5 años y otro niño de 8 años, entonces ellos van constantemente al baño y el baño es lo más preocupante para mí porque, sucio, se pueden dar muchas cosas y que no nos avisen. Me molesta que como usuaria a mí no se me comunique que van a suspender el agua para yo estar atenta, que la IA no responde, que no sé qué es lo que está pasando, los vecinos mal informan, dicen una cosa u otra. Si nos gustaría, bueno, a mí me gustaría mucho que cuando vayan a hacer una cosa como esta, de cortar el agua, que nos comuniquen. En el CEN Sinaí de la localidad brindaron el servicio a los pequeños de la mañana porque tenían unos tanques con agua. Sin embargo, según dijo la maestra del CEN, Erika Jiménez, ya para la atención de los niños de la tarde fue difícil, por la falta de agua. Al igual que en esta localidad, otros sectores como Los Chiles, Loma Verde, Pavones, Villaligia, el Rosario de Pacuar y las Juntas de Pacuar se presentó a la misma situación. De acuerdo con la encargada de la Oficina Cantonal de Acueductos y Alcantarillados en Pérez Celedón, Teresita Navarro, este faltante de agua se debió a un problema que se presentó en la bomba que está ubicada en Barrio San Andrés. El problema se está resolviendo. El día de hoy hemos tenido algunos faltantes en diferentes lugares, pero esto ha obedecido a que días anteriores, entre jueves y viernes, estuvimos dañados el bombeo de San Andrés y de Morazán. Entonces ya se reparó el bombeo San Andrés y estamos tratando de nivelar el consumo de todos los sectores. Esas son fallas que no están a nuestro alcance. No es nada programado, no es un mantenimiento preventivo ni correctivo, sino fue un fallo inesperado que de una vez lo que hay que hacer es actuar y empezar a ver cómo se repara la situación para que todos gocemos del agua. Aunque inicialmente no se esperaba que en el cantón hubiese un plan de razonamiento de agua potable, ahora será analizado pues el calor es mayor y la falta de lluvia podría generar menos agua en el caudal del río. Teníamos ningún programa de razonamiento y eso es cierto, porque todo estaba marchando normal, pero nos estamos dando cuenta que el verano ha sido bastante fuerte y también hay mucha demanda, ¿verdad? Ya la demanda está superando la oferta, ¿verdad? Entonces tenemos que ver, como le dije ahorita, vamos a sentarnos ahora en horas de la tarde para tomar decisiones al respecto. Es un hecho que si tomamos la decisión de hacer un programa de razonamiento va a estar comunicado por los diferentes medios de acá del cantón.